En estos días, como ya saben ustedes, se tuvo la reunión en Nabón con el señor presidente del EMAG y no estuvo, me tocó presidir. Allí recibí, presidiendo la empresa MAI, recibí las dos relaciones de la señora alcaldesa de Nabón y de San Fernando, quienes realmente no estaban de acuerdo con la tarifa a través del cobro de la luz. Frente a ello, entonces, se resuelve trabajar en comisión con nuestros directores financieros, directores de planificación y también los procuradores síndicos aquí en Girón para buscar una alternativa, una propuesta. Realmente es una empresa que cada año absorbe alrededor de 800 mil dólares en ese servicio, en la que están solo los municipios sosteniendo ello, entiendo que todavía las rutas parroquiales no aportan. Entonces, se pidió que se hiciera una nueva propuesta para retomarla en aras de poder sostener esta gran obligación medioambiental como es el de tener la basura en buen recaudo y no ajeita. En ese sentido, entiendo que también dentro de esa reunión, esa fue una de las resoluciones, otra también que se hizo una reforma del presupuesto del EMAG, donde se había estado yendo a poner un emisor. Yo creo que es bueno una emisora, pero una empresa de basura, que trata la basura yendo a poner una emisora cuando no hay ni para poner llantas ni para comprar una batería. Entonces, todos los recursos que estuvieron yendo a poner en ello, se hizo es que más bien se pongan en las necesidades urgentes que tiene la empresa. Eso en cuanto al EMAG. ¡Gracias!